Buenas noches, sean bienvenidos a Sin Límite con Richard García a través del canal de los campeones, Luna TV, canal 53, todavía falta mucha pelota, escucho a los liceístas, ahí con los aguiluchos, haciéndole como dicen, bufeo, pero nada, la pelota todavía está iniciando. Bueno, pueden sintonizar esta y toda la programación de Luna a través de las diferentes plataformas como es www.lunatv.do y los canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV canal 53, porque Luna es la gran diferencia. Señores, hoy vamos a hablar de las clases a distancia, horario de las diferentes instituciones públicas. Elía Antonio Saga es presidente del Salvador, las tres tendencias, los comentarios como siempre de Carlos Álvarez, Noticias Sin Límite con Candy Pichardo, El Minuto Ecológico y mucho más. Ya iniciamos Sin Límite. Bueno, varios amigos me comentan y me dicen que por qué durante este tiempo no he hecho un comentario de las clases a distancia. O sea, se habla de la clase virtual, que no es virtual, que normalmente es a distancia, es decir, todo lo que puede traer o lo que traerá con el tiempo. Pero tenemos dos años ya, licenciado Álvarez, desde marzo ya vamos a cumplir dos años, como dicen, trancados. Pero, las universidades se han ahorrado mucho, porque eso ha tenido que ponerlo, es decir, la computadora, el internet, la forma, la electricidad. Es decir, todo el equipo que tiene que ver con la clase a distancia ha sido el ente del profesor. Pero muchos no se han dedicado a analizar, creo que una universidad esta semana envió algo sobre psicología para evaluar el encierro y la forma de cómo se ha ido la clase a distancia. Lo que ha traído esto de la clase a distancia, es decir, los diferentes tipos de plataformas que se han utilizado, los métodos, el contenido, sea igual, como se está impartiendo. Le envía algo al señor director, es decir, un análisis FODA de las clases a distancia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Del por qué, o cómo, o qué traerá, o qué va a pasar. Mucha gente dice que los profesores también, yo tengo para decirle que se trabaja dos o tres veces más. Tiene cierto riesgo, porque, como dice un amigo, pero ellos se pueden fijar, sí, pero la tendencia no es fijarse, sino que usted sea autónomo de su propio conocimiento, como son las TIC. En esta semana vi un programa donde se hablaban de los nativos digitales o los nómanas, donde en Estados Unidos se implementó el teletrabajo. El teletrabajo no es más que usted en su casa, ejerciendo la función que le corresponde. Donde esas empresas te ayudan con la energía, te ayudan con el internet. El cuadro aquí, eso yo no lo he visto, pero bueno. Hay mucha gente que está desesperado, que quiere que se abran. Según los protocolos internacionales, dice que normalmente usted, detrás de una pantalla, son 13 y 16 personas que debe de tener. Conversé con un amigo la semana pasada, me dijo, tengo un grupo de 57 personas. Y yo, eso es un desorden total. Sí. Bueno, yo tengo grupos de 35 y 37. Y es verdad, sale más económico porque usted presencial le pone en 35, es igual. Donde supuestamente el señor Franklin Fermín habló cuando se iba a iniciar que debería de ser de 13 a 16, supuestamente. Si usted tiene 30, se lo van a dividir en 12 y será más gasto para la universidad. Pero, debemos de iniciar presencial o tenemos que tomar la medida, como los países desarrollados, de que usted va una vez al mes o sigue habitual hasta el tiempo reglamentar. O sea, usted estudia de aquí a otro país. Por ejemplo, yo estoy estudiando algo desde marzo a noviembre ahora. Estoy haciendo algo vía España. Yo he visto el tutor, creo que dos veces o tres veces. Solamente me envían el correo y yo devuelvo el día de las evaluaciones. Bueno, tengo evaluación ahora el 24 de este mes. Ya me enviaron el correo y tengo que completar antes del 24. Es decir, que yo no he vuelto a ver más. Esa es la nueva tendencia. Aquí a nosotros nos cuesta adaptarnos a eso. Pero no es como mucha gente dice que los profesores están de vago. No es así. No es así. Se trabaja más. Es mucho lo que hay que hacer. Hay que utilizar muchas estrategias. Y es algo nuevo que no tenían. Habían universidades que ya tenían ese tipo de clases. Pero dos años hay que ver qué va a traer ese encierro. ¿Quién nos va a llevar? ¿Cuál será la solución? ¿Estamos preparados para volver a las aulas presenciales? ¿Existe un protocolo adecuadamente que la universidad pueda cumplir con eso? Bueno, veremos a ver cómo se va a desarrollar eso. Si se inicia la clase en enero. Si es verdad que las aulas estarán de 13, 15, 16 estudiantes. Si se va a completar la vacunación. El proceso. Si no adaptaremos de nuevo a las aulas, al encierro, a la pizarra, al editar la clase. Porque estamos un poquito rezagados con volver a las aulas. Lo entendemos que hay asignaturas, hay materias que necesitan de prácticas, de procesos que tienen que ser presenciales. Bueno, las que no sean necesarias son partidarios que deberían de quedarse a distancia. Quiero a ver si el señor director nos complace y me pone el análisis poda de la clase a distancia que tuve el privilegio de poder hacer y compartir con ustedes. Dice la fortaleza, equipamiento informático. Hemos tenido muchos equipamientos. Ayuda mutuo. Yo llamaba, oye, tú me puedes ayudar, cómo te puedo hacer esto, qué plataforma puedo utilizar, a dónde le doy. Plataformas virtuales. Aparecieron muchísimas plataformas virtuales. Muchísimas. Zoom. Mercing. Model. Google tiene un sinnúmero de plataformas ahí. Asequible. Mi. Gixi. Muchas plataformas. Había plataformas de sobra para poder trabajar. Experiencia previa a la educación a distancia. Tenemos una experiencia ya que nos va a ayudar. Esas son de las fortalezas que hemos tenido. Y principalmente la ayuda mutuo. Yo recibí muchas llamadas. Tuve el privilegio de poder compartir algunos conocimientos. Pero eso es parte de la vida. Dice las oportunidades que tuvimos durante esa, hemos tenido durante la clase a distancia. Adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque ahí está el, nada más hay que dar un clic y buscar. Digo, si ya, si tenemos internet o tenemos red. El conocimiento es abierto, donde quiera poder uno conectarse. Compartir nuevas experiencias. Compartir nuevas experiencias. Y también, llamábamos a un colega, mira, entra aquí, utiliza Cajú, puede utilizar esa plataforma que es buena. También, también, más oportunidades en el ámbito laboral. Eso sí es verdad, porque se han creado muchas formas de poder trabajar. Y ser un excelente docente. Es decir, eso lo dispone de usted. ¿Qué usted necesita? ¿Cuáles son las herramientas que usted va a tener para poder salir hacia adelante? Entre las debilidades, dificultades de los grupos para poder integrarse. Se fue la luz, se fue el internet, que la computadora no prende, que se cayó. Desconfianza de que eso funcione, sí, porque estábamos, como uno dice. O sea, yo antes lo utilizaba con mis amigos del colegio cuando nos reunimos para poder hablar temas. Lo hacíamos por vía de ese tipo de plataformas. Falla de internet y energía. Eso está de más decirlo, que eso sucede. Y falta de aceptación y compromiso, que era fundamental. Esa resistencia, voy a hacer eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Que yo quiero volver normal. ¿Qué es esto? Pero es algo que ya llegó para quedarse. El mundo cambió y necesitamos tener, como uno dice, tomárselo suave y adaptarse a eso. Porque eso es lo que hay. El COVID no va a desaparecer hoy. Hay que seguir en eso. Y las amenazas, finalmente, la baja adaptación a los cambios tecnológicos. Esa es otra resistencia que tenemos. La falta de comprensión de los estudiantes, sí, porque no es lo mismo presencial con una pizarra. Está usted explicando que virtual, hay que buscar muchas estrategias. Por ejemplo, los juegos son fenomenal para poder explicar. Falla en la plataforma también, sobrecargada la plataforma. Se pone muy difícil cuando, imagínense, el mundo entero conectado. O aquí los estudiantes, por ejemplo, de las escuelas públicas que son dos millones y pico. Imagínense más los colegios cuando se conectan. Tienen que colapsar. Pérdida de la información por fallas mecánicas, algún virus o equipo. Eso era uno más. Eso virus para poder hacer que el sistema colase. Pero quise compartir con ustedes este pequeño análisis FODA de la clase a distancia, que no es como la gente lo pinta. Hay que buscar y tener nuevas estrategias para poder echar hacia adelante. Vamos a esperar que va a traer el Ministerio de Educación Superior en enero sobre si seguimos a distancia o presencial. Entonces, miren, cambiando de tema, antes de ir a la pausa. Algo que yo he venido hace tiempo. Ahí, ahí. El horario de las instituciones públicas. ¿Hasta cuándo será que ese horario se va a cambiar? Usted va a pasaporte hasta las 3 de la tarde. Va a la Junta hasta las 3 de la tarde. Va a Corazán hasta las 3 de la tarde. Desde el norte no sé si hasta las 3 de la tarde. Yo creo que sí. Creo que la fiscalía hasta las 3 también. Ok. Sí, verdad, la fiscalía es otra cosa. Impuestos creo que hasta las 3 también. 3 o 4. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, no se hace una reingeniería como se llama ahora? Quizá se pone dos turnos. Podemos poner un turno de 7.30 a 2 de la tarde y otro de 2 a 7. Porque nos quejamos que los bancos están trabajando hasta las 7 de la noche. Pero podemos hacer eso en el cambio que el señor presidente ofreció. Vamos a hacer eso. Vamos a cambiar los horarios de las instituciones públicas por dos horarios. Si usted tiene 10 personas trabajando en el horario hasta las 3 de la tarde, ponga 5 y ponga 5 en el otro horario. Y vamos a hacer dos horarios. Así también se descongestiona el tránsito. Por ejemplo, aquí están llenas de plazas. Santiago está lleno de plazas comerciales. Vamos a poner otras sucursales en esas plazas comerciales y descongestionamos. Lo que es la zona hacia arriba, hacia la autopista, está creciendo. Por ahí se pueden poner en una plaza comercial varias instituciones. Dígase pasaporte, cédula, dígase la licencia. Y cambiar y romper con esa tradición que tenemos. Tenemos que cambiar porque no puede ser que usted tenga que ir a sacar un pasaporte. Huyendo hasta las 3 de la tarde. Igual la cédula, impuesto, corazón, energía y las otras instituciones. Por ejemplo, ir a sacar la licencia también. Eso es tan lejos. Deben de cambiar y poner otras sucursales a sacar. Y así el país se le ve el cambio. Esos ministros y esos directores planifiquen y analicen eso. Y pongan dos horarios. Y pongan otra sucursal para poder que la gente tenga más fiabilidad. Eso se llama calidad de vida también. Vamos a tratar de solucionar ese problema. Recuerdo renovando el pasaporte. Creo que habían 12 gente, 12 personas. Está bien, el servicio fue excelente. Pero vamos a poner 6 y vamos a extender el horario un poquito más. Y así la gente no baja con ese ajetreo. Porque todas las empresas de acá, el horario de las empresas, son las empresas privadas. También son con el horario de las instituciones públicas. Entonces vamos a hacer el cambio y vamos a quitar eso. Y poner dos horarios. Entonces debemos de ir a la pausa. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos, mucho más de Sin Límite por Luna TV, canal 53. Ya regresamos, no lo cambien. Tenemos sorpresa para ustedes. Ya llegó el licenciado.